Hoy os voy a contar una cosa importantísima para Maguilla Duol y es que el rostro de Maguilla Duol acaba en el escote o empieza en el escote, es decir, no vale que el protocolo que utilizamos de ser o un crema contorno de ojos lo hagamos hasta la barbilla ni tan siquiera hasta el cuello. Tenemos que acabar o debemos acabar aquí, es decir, la piel del escote es una piel muy fina y es una piel preciosa y sobre todo ahora en verano que la lucimos, bueno, pues que vamos con vestidos, con camisetas, es una piel muy delicada que debemos prestar atención, estamos muy acostumbradas a prestar atención a la piel delicada del contorno del ojo, sin embargo, a veces ves unas cargas perfectas y unos cuellos y unos escotes, bueno, pues que marcan más la edad. Yo os diría que le prestéis atención y lo hagáis con el producto de facial, es decir, no utilicéis el producto de cuerpo para el escote y el cuello, utilizar el producto de la cara para el escote y el cuello, ¿vale? Trabajarlo bien, trabajarlo con gracia, es decir, con energía siempre en dirección ascendente y con todas estas personas que dormís de medio lado, que a veces se marcan dos rayas aquí, es importante que las trabajéis y las masajéis con energía, es decir, sentir que estáis despegando la piel fina del escote, que la estáis despegando, le estáis haciendo una gimnasia, activando la circulación, movilizando para que esté fresca, jugosa y preciosa. Y luzcáis guapísimas.